Y hola amigos, acá con una nueva guía para The Evil Within. Esta vez estamos en el capítulo 5, Recovecos Oscuros. Y hoy les voy a enseñar cómo derrotar a Laura de una manera fácil en menos de dos minutos sin tener que hacer ningún esfuerzo. Lo único que van a necesitar son un par de fósforos que tendrían que ir juntando y empezar a quemar estos cadáveres que aparecen a los costados. Acá lo importante es no ir al medio. ¿Por qué? Porque si vamos al medio, Laura saldrá y automáticamente empezará a correr y tendremos que hacer todo esto mientras ella nos está siguiendo. Cuando en cambio si nosotros no nos acercamos al medio, podemos hacer esto tranquilamente. Ese es el cuerpo del medio al cual no tendríamos que acercarnos todavía, así no hasta el último. Entonces vamos quemando todos los cuerpos con fósforos. Tenemos que quemar incluso el último de donde sale ella por si no volverá a salir. Entonces abrimos las compuertas también para que caigan los cadáveres. Y en caso de que no tengamos fósforos, hay dos antorchas tiradas en el mapa. Así que podemos usar una, una podemos usar para quemar un cuerpo y el otro lo tendríamos que guardar para quemarla ella. Quedamos este último cuerpo y ya no hay más, quedaría el de ella solamente. Entonces ¿qué hacemos? Volvemos de nuevo hacia el primer horno en el que estuvimos recién. Este sería el primer horno en el que entramos a abrir la compuerta. Y lo que haríamos sería acá ya acercarnos y prenderla a fuego obviamente, pero al cuerpo. No gastar la antorcha, esa antorcha no la gasten. Acá se activa, sale ella, la prendemos a fuego y automáticamente nos tiramos por este horno. Nos tiramos acá, nos tiramos acá y la esperamos. La tendremos que esperar, pacientes, no pasa nada, no se asusten. Ella va a bajar la escalera y de ahí le pegamos con la antorcha y abrimos la compuerta. Y eso chicos sería básicamente todo. Ahí automáticamente ella quedará atrapada dentro de los hornos y morirá por el juego. Es muy fácil y es muy bueno para los que quieren hacer la modalidad más difícil del juego para deshacerse de ella. Ya que si no nos ocupamos antes de los demás cadáveres ella saldría de todos estos. Entonces acá el objetivo es simplemente pasar por todos los lados quemando los cadáveres sin ir al del medio. Y ahora se abrirá esta puertita donde recogeremos el gel verde que ella nos dará. Bueno chicos este fue todo el video tutorial. Espero que les haya servido. Es muy fácil como pueden ver en menos de dos minutos se lo hace. Simplemente como les repito tienen que tener un par de fósforos y no ser tontos e irse al medio. Nada más chicos espero que les haya gustado este video. Gracias por ver el video.